Todos estos días hemos estado escuchando y meditando el Evangelio de Mateo en el segmento del Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Y hoy estamos escuchando la parte final de este sermón. Este sermón nos ha revelado lo que es el Dios de Jesús, el Padre bueno, el Padre bienaventurado, el Padre misericordioso. Y este pasaje nos enseña de alguna manera lo esencial, lo fundamental de la vida cristiana. Si nosotros queremos conocer realmente qué fue lo que predicó Jesús, realmente qué fue lo que enseñó Jesús, necesitamos remitirnos directamente a este sermón del monte. A los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y sí que necesitamos todos nosotros ir a esto que es lo esencial, ir a esto que es lo fundamental. Ahí Jesús nos ha hablado del reino de Dios, nos ha hablado de la oración, nos ha hablado del perdón, nos ha hablado de la misericordia, nos ha hablado de muchas prácticas que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Y hoy precisamente al cerrar este sermón está diciendo, de nada sirve que ustedes oigan esto, si ustedes no lo ponen en práctica. Hoy Jesús en este evangelio nos está invitando y nos está llamando a cada uno de nosotros a que pongamos en práctica las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, que pongamos en práctica este sermón del monte, que yo les invito a leerlo de manera personal y a orar y a meditarlo. Sé que todos lo vamos a entender porque es un mensaje sencillo, claro, que no es de difícil comprensión. No necesitamos grandes estudios bíblicos y teológicos para entender lo que allí dice. Y eso es lo que nosotros deberíamos poner en práctica permanentemente, para ser auténticamente cristianos, para ser auténticamente hijos de Dios. Así como al sacerdote no lo hace solamente sus vestiduras o el clériman, sino la vida que lleve de consagración a Dios y de servicio a los hermanos, así tampoco nosotros o así también nosotros. Como cristianos no nos hace cristianos simplemente que vayamos a la iglesia o que digamos que somos creyentes o católicos o cristianos o protestantes o como sea. Lo que nos hace cristianos verdaderamente es poner en práctica la palabra de Dios. Es vivir el evangelio que Jesús nos ha enseñado. Es hacerlo realidad. Porque podemos parecer muy piadosos o muy buenos, pero realmente no serlo. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Que nosotros seamos auténticamente hacedores de la voluntad de Dios. Practicantes de la palabra de Dios. Te pregunto y me pregunto. ¿Qué cosas necesitamos empezar a poner en práctica en nuestra vida? ¿Qué cosas hemos dejado de practicar que son de Dios? Y las hemos cambiado por otras prácticas que son del mundo o del pecado. ¿Qué cosas hoy a partir del evangelio necesitamos empezar a poner en práctica o fortalecer esa práctica? ¿Será la oración? ¿Será el perdón a los que nos ofenden? ¿Será el servicio a los demás? ¿Será el ayuno? ¿Será la limosna? ¿Será la misericordia? ¿Qué será lo que necesitamos poner en práctica en la vida personal, en la familia, con los compañeros, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde Dios nos ha puesto a todos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí para que ahí se vea el reino de Dios, para que ahí se vea la gloria de Dios? No podemos ser simplemente cristianos que saben, que entienden, pero que no hacen. Que se quedan callados o que se quedan con los brazos cruzados. Eso es lo que Jesús nos está hablando en el evangelio hoy. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? No el que dice, sino el que hace. Entonces no es solo decir que somos, es hacerlo. No es solo decir que creemos, es hacerlo, es vivirlo. Debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y no nos podemos quedar solamente en el decir, sino que hay que pasar al hacer. Hoy, piensa en este evangelio para que no te quedes solamente en el decir, sino que pases al hacer en tu vida personal, en tu relación con Dios, en tu vida de familia, en tu ministerio, en tu servicio. Pasa del decir al hacer, en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión y demás. Pero sobre todo acá se refiere a las cosas de Dios. Y todo lo que hacemos debe ser de Dios. Pues hagámoslo. Hagamos todo lo que tiene que ver con Dios. Con el amor, con la verdad, con la justicia, con el servicio a los demás. Pero Señor, Señor, nosotros hemos profetizado en tu nombre. Hemos echado demonios. Hemos hecho en tu nombre milagros. Y Jesús dice, no los conozco. Apártense de mí, hacedores del mal. Y miren esa palabra tan fuerte. Una palabra que nos presenta tres maravillosos carismas de Dios. La profecía, la liberación, los milagros. Pero eso no nos salvará. Que tú tengas muchos carismas de Dios, qué bueno. Ponlos al servicio de los demás. Pero sólo el hecho de tener los carismas no te va a salvar. Lo que te salva es que tú hagas la voluntad de Dios. Es que tú pongas esos carismas verdaderamente en función del reino de Dios y de los demás. ¿Por qué Jesús dice que no conoce a esos hombres? Porque ellos tenían esos carismas. Seguramente. Pero hacían el mal, practicaban el mal. Entonces ese era el problema. No los conozco. ¿Dónde pone el énfasis Jesús? En hacer. En poner en práctica la palabra de Dios. Y fundamentalmente, lo que el Señor quiere que hagamos es misericordia. Siempre misericordia. Siempre compasión. Siempre amor. Siempre verdad. Siempre justicia. Siempre servicio. Siempre oración. Siempre fe en Dios. Eso es lo que Él espera de todos nosotros. Si escuchamos y no ponemos en práctica, nos parecemos al hombre que construyó sobre arena. Y cuando vinieron las tormentas, finalmente todo lo que construyó se hundió y se perdió. Pero, si escuchamos y ponemos en práctica, seremos como el que construye sobre roca. Que aunque vengan las tormentas, permanece de pie. Permanece firme. Pues que tu vida y la mía no se hunda. Porque escuchamos y no practicamos. Sino que nuestra vida permanezca de pie y permanezca firme. Porque escuchamos y hacemos. Escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. Yo te invito para que hoy, a partir de esta palabra, pongas en práctica las cosas de Dios que tú ya sabes. Que tú ya conoces. Ponlas en práctica. En tu vida. La oración, el perdón. Todo lo que ya sabemos. Lo que tú sabes, ponla en práctica. No esperes a saber más. No importa saber más. Importa hacer más. Hace más el que más hace, que el que más sabe. Entonces, pongamos en práctica las cosas que ya sabemos del Señor. Señor, te invito a que oremos. Y que le demos gracias al Señor por esta palabra. Que le demos gracias a Dios. Porque hoy nos está enseñando lo más importante. No solamente saber, sino sobre todo hacer. Y ya sabemos muchas cosas y muchas otras no las sabemos. Pero al menos lo que ya sabemos. Pero al menos lo que ya sabemos, pongámoslo en práctica. Seamos cristianos. Seamos cristianos que hace. No solamente que dice, pero no hace. Sea un papá o mamá que hace. Un joven que hace. Un niño que hace. Un abuelo que hace. Un trabajador que hace. Un servidor que hace. Un cristiano que hace. Que no se queda en palabras. Y que hace el bien. Que hace las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Regálanos, Señor, tu presencia. Danos, Señor, tu Espíritu Santo y tu fuerza. Para que nosotros hagamos lo que tú esperas que nosotros hagamos. Danos tu presencia. Danos tu fuerza para ser hacedores del bien. Para que pongamos en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Bendito sea, Señor, alabado. Dale gracias al Señor. Y apuesta para revisar tu vida y hoy mismo. Empezar en práctica esta palabra. En que sí, en la inacción. Actúa. No te quedes con los vasos cruzados. Haz lo que tienes que hacer. Ama, perdona, ora, pide. Habla. Da testimonio con palabras y con obras. Del Dios bueno. Del Dios grande. Del Dios que te ama. Del Dios todopoderoso.